muy buenas a todos mis suscriptores un gran saludo y un gran dios les bendiga de parte de electro yeshúa reparaciones en el día de hoy vamos a hacer la reparación de este abanico este abanico la clienta lo trae porque al conectarlo el y está en cero vamos a ponerlo en uno ven como suena no gira bien se mueve solo un poco las aspas pueden ver se está moviendo solo un poco y esto es característico a bujes malos bujes averiado está muy duro como ven tiene gran cantidad de pelo aquí debe estar bastante secos los bujes vamos a hacer su reparación la clienta tiene este cable partido vamos a ver si se lo cotizamos a ver si decide hacerle la reparación al cable también bueno comencemos las herramientas son muy útiles esta vez no vamos a utilizar el multímetro puesto que no tenemos que revisar la bobina ya que sabemos que ella está en buen estado porque es porque estás vibrando solo un destornillador una pinza un cepillo de dientes para limpiar un destornillador de estos y un poco de grasa y los posteriores bujes que se le van a hacer y se le van a instalar al abanico es nuevo y un poco de grasa esta grasa es ambiental para cuidar el medio ambiente estamos cuidando el medio ambiente por medio de esta grasa comencemos esta elite muchas veces rígida cuando la soltamos de aquí que aflojamos ella está muy fuerte muy dura para salir entonces hay que coger con esta pinza aguantar el rotor y girarlo así que ella empieza a soltar con el misma pinza agarramos y empujamos hacia afuera con mucha fuerza ya golpeando el celva y ya salió esta es la forma correcta de sacar la élite esta élite está un poco averiada se ve aquí está como torcida por acá sabría entonces vamos a intentar repararse la caja a la cliente esto hay que lavarlo yo acostumbro a lavar todo si ven toda esta cantidad de cabello de mujer cabello se va y como duermen cerca del abanico ese cabello empieza a meterse en este eje y esto hace que el abanico funcione forzado y se dañe en este canal les estaré enseñando la reparación de tarjetas electrónicas por ahí gran gran cantidad de tarjetas electrónicas y muchas cosas bueno ahora que saquemos el eje cerquemos esto vamos a ver se me olvidó sacar la el cúter para cortar esto esto se quita así vamos a pausar el vídeo mientras termino de retirar esto ya retiramos todo esto como pueden ver suciedad con un cúter cortamos y se me olvidó mencionar la lija ahora para quitar para desarmar este abanico comenzamos por acá soltamos estos tres tornillos que hay aquí yo reparo desde mi casa entonces este es mi cuarto en la sala no reparo ahora porque reparo en la sala pero ahora hay mucha gente entonces me hace mucha bulla aquí al lado está mi hijo dormido bueno voy a enseñarles la reparación de todo tipo de artefactos para que se gane en la vida honradamente esto es un negocio muy lucrativo soltamos aquí ahora sacamos estas dos es un negocio bastante lucrativo te puedes levantar sin un peso y con dos y tres reparaciones pueden hacer 30 dólares 25 dólares fácilmente cuando te traen lavadora soltamos este perno también es bastante rentable tarjetas microondas muy rentable sacamos este tornillo y esto todo esto hay que lavarlo mire la suciedad que tiene está bastante mugre muy muy mugre bastante después de haber limpiado el abanico no lo puedo hacer aquí porque estoy en mi cuarto con esta brocha decidí volvemos nuevamente a la reparación ahora destapamos podemos cambiar bujes con esto o sin esto pero yo voy a a cambiarle esto a sacarle esto soltamos estos dos tornillos del selector en otro vídeo voy a enseñar a testear lo que es el selector cómo saber el embobinado cómo armar el embobinado cuando se te parten los cables cómo sacar los ocho cables los cuatro cables de la de la bobina cómo revisar un capacitor si está bueno si está malo por ejemplo este que tenemos aquí mirar los faradios es muy fácil muy fácil como les digo es muy fácil y muy rentable bueno soltamos aquí podemos hacerlo con esto si nos da la gana si no podemos retirar esto vamos a retirarlo yo no lo quito pero por método ahora por motivo de pedagógico vamos a hacerlo yo cambio los bujes con de otra forma que la verdad no lo he visto ahora en youtube no sé si lo habrá sacamos estos tres pernos tenemos que tener cuidado de instalar los los tornillos en donde va sacamos y soltamos esta de acá este tornillo de acá soltando soltando y voy a enseñarles todo lo que yo sé en verdad con de corazón para que aprendan perfectamente bien a ganarse la vida ya soltando esto ahora nos faltan estos cuatro tornillos en otro vídeo voy a enseñarles a saber cómo está la bobina bueno con un multímetro estamos los cuatro tornillos este es un cambiar los bujes de un abanico es muy rápido bastante cuando ya tienes la práctica bastante bastante rápido sobre todo los de samurai hay unos que son bastante fuertes y hay que que hacer bastante fuerza batallar un poco como dice nuestro colega de electro reparaciones lmc bueno sacamos destapamos este es el rotor para sacarlo de aquí como está oxidado tenemos que usar la lija y dejamos un poco de esta forma apretamos y damos vuelta esta es la forma correcta de lijar en este caso mire que ya el óxido se le está cayendo con esto limpiamos le falta todavía no me gusta editar vídeos los vídeos no me gusta editarlos que se vea todo absolutamente todos tal vez hayan personas que digan no pero que vídeo largo y esto pero me gusta explicar bien entonces hay vídeos cortos con mucho gusto se pueden ir para los vídeos cortos que dejan las cosas inconclusas y ese no es la idea la idea es que les quede la cosa bastante clara y afrontar los inconvenientes que se le presenten como les digo sin miedo esa bobina es mentira que eso que es que suave es si hay que tener cuidado al sacarle pero no como están acostumbrados muchos colegas que suave no vean todo el óxido que tiene que aún no quiere salir hay que lijar después de haber lijado jale con mucha fuerza y el buje vino se vino pegado entonces para sacarlo hay que coger la pinza y dar vuelta y sacarlo está bastante fuerte mucha fuerza mucha fuerza una vez se me pegó un buje de estos tanto tanto que me tocó golpearlo con un martillo y partirlo bueno sacamos el buje ahora si fijemos todo esto hay que lijar esto bien bien vemos que esta lanza está buena cuando tiene una zanja aquí hay que cambiarla pero en este caso está buena la bobina después de haber lijado vean esta bobina está muy buena solo limpiarla con esto pueden usar thinner para su limpieza en este caso en este caso cuando está bastante solo solo tiene polvo no se le voy a utilizar dinero ahora con mucha suavidad con mucha suavidad con mucha suavidad un poco de lija con mucha suavidad solo un poquito para quitar para quitar como un sarro que deja eso después de haber limpiado la bobina bueno les voy a decir un secreto muchas veces los bujes cuando suceda eso no es que estén malo sino que están muy resecos por ejemplo por ejemplo vamos a ingresar este y en este caso los bujes si están bastante malo si está malo el detrás por supuesto que está mal delante el detrás se daña mucho pero tiene una avería bastante grande para sacarlo con esta pinza damos la vuelta y hagamos aquí salió el buje están los dos bujes malos esto lo echan en un tarro y lo van reciclando y luego lo venden pesado ahora después de echar la limpieza a la bobina la pueden limpiar con tiner yo ingreso el buje muy diferente a como están acostumbrados o a ver en youtube la manera mía de ingresar el buje es que con esta pinza abrimos las pestañas suavemente solo cuatro pestañas que se le abran nada ahora abrimos otra pestaña para que el buje entre y todavía no un poco más un poco más ya yo sé la medida del cambio lo estoy haciendo así por métodos pedagógicos cuando vean que el buje entra lo vuelven a sacar y mojan esta almohadilla de grasa la función de esta almohadilla es no dejar resecar el buje que pasa que en las casas donde no limpian sus abanicos el polvo se se concentra ahí y termina por 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 dejar la almohadilla reseca y pasa lo que estamos viendo ahora ya después que la almohadilla esté bastante lubricada ahora sí nuevamente ingresamos el buje doblamos y ahora vamos a hacer lo siguiente doblamos el buje un poco hacia esta parte de acá y rodamos esto disculpen me tocó hacer un pare con el vídeo porque llegó un cliente entonces me tocó hacer el pare bueno ingresamos este buje lo ladeamos y rodamos la pestaña las pestañas que separamos hacia acá pero lo vamos a hacer poniendo este dos tenillador aquí y dándole un pequeño golpe así rodamos nuevamente nuevamente ya ven se endureció vamos a cerrar todas las pestañas que están abiertas aquí se ve una pestaña que está abiertica aquí estas dos están abiertas y cuando veamos que está el huequito para acá para el lado de la pestaña que vamos a golpear ponemos el destornillador agarramos y golpeamos como vemos esto está muy muy fuerte este buje queda mucho mejor que quitando esta estrella y volviéndola adaptar incluso aquí quedó una abierta si ven esta pestañita aquí ahí enfoco está abierta pero ya no es necesario ingresarlo porque porque la verdad está muy fuerte si ustedes les da la gana doble un poco y golpeen la pestaña pero en verdad que no es necesario no es necesario quedó ahí esto se necesita un poco de práctica pero cuando ya dominen la técnica va a ser mucho más rápido cambiar esta pestaña yo esta reparación la hago en no más de 10 minutos por métodos pedagógicos el otro vídeo creo que llevaba 10 minutos no sé si los una o suba las partes por separado este va a hacer lo mismo no saco esto de acá porque esto es bastante complicado a sacar no es complicado sino que tal vez se demora un poco y como es un vídeo entonces se me demora mucho abrimos 4 ingresamos el buje ya vemos que entra lo sacamos nuevamente yo sé ya la medida cuando entra y lubricamos yo sé la medida por métodos pedagógicos yo lo hago así de esta forma mojamos todo esto el ubicamos disculpe bueno mojamos pero de aceite ingresamos el buje damos lo la diamos incluso el buje la diándolo así y dejándolo así como con la pestaña cuando abrimos sólo pocas pestañas muchas veces así y queda muy fuerte por eso me gusta esta forma así vean el este buje está muy fuerte y bastante pero por la fuerza de centrifugación de la hélice puede rodarse de esta forma es mucho mejor que quitar la estrella la estrella es bastante complicada ingresarla cuando no se tiene la experiencia necesaria con sólo dos giramos y este buje está mejor que cuando viene nuevo créanme bastante fuerte mucho no lo puedo mover por nada ni con la uña quedó excelente y cuando se le se regira él se va a mover entonces estos bujes que cambiamos están muy fuertes háganlo así créanme cuando ya cojan la experiencia va a ser muy rápido el trabajo porque como dice nuestro colega freddy un experto en reparación de lavadoras él lo que hace es simplificar el trabajo lo que estoy haciendo es simplificándoles el trabajo esto la verdad no están demorados sólo que por métodos pedagógicos como le vuelvo a repetir pero esto yo lo hago muy rápido esto sólo abrirlo entonces ahora la lubricación del eje es con grasa muy poca grasa aquí de este lado así ahora este rotor lo limpiamos vamos a abrirlo por este lado bajamos primero esto porque esto tiene un seguro aquí que si abrimos destapamos esto con esto arriba los dos balines quedan aquí incrustados y se van a volar entonces cerramos también lo pueden hacer externa internamente pero ya como yo tengo experiencia me gusta mejor abrir esto porque porque cuando no hacemos esto el abanico al girar queda como con un pequeño chillido eso ocurre cuando esto está mal lubricado destapamos y vemos esto es lo que decía estos dos balines que están aquí vamos a tratar que enfoque estos dos balines que se ven aquí al alzar ellos suben y quedan aquí adentro entonces si destapamos esto con esto alzado o sea girando los balines van a salir disparados porque tienen un un resorte aquí con ayuda de donde de un destornillador engrasamos todo esto esto no importa la grasa que entre más mucho mejor charles yo la grasa la compro en los talleres de moto sale muy económica y en el dentro donde están los balines le echamos esta grasa esto queda perfectamente engrasado volvemos a ingresar la tapa cerramos nuevamente e instalamos los tornillos primero el segundo listo listo ahora si esto aquí arriba esto no puede rodar y abajo rueda rueda perfectamente esta es la forma de saber si esto está malo o está bueno este está en perfecto estado ahora vamos a armar esto primero primero miramos los lados de marque de la bobina el lado marcado de esta bobina por aquí aquí se ven pero como fue con un resaltador que no tiene mucha se borra muy rápido entonces ahora ya esto es todo lubricado ingresamos aquí y esto escuchen bien cuando el ventilador es nuevo y es abierto por primera vez a veces hay que sacarle estas 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 rondanas que lo que hace es ajustar el motor pero miremos cómo queda cerramos el motor y presionamos fuerte y miramos si tiene juego y no tiene tiene muy poco juego que pasa que si ponemos los tornillos así va a quedar muy sujeto entonces sacamos esto y muchas veces muchas veces en los motores sacamos esta otra eso no sirve para nada lo único que sirve esto es para ajustar que no hay un movimiento excesivo tiene que haber un pequeño movimiento más o menos entre dos máximo 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 3 centímetros aquí ya hay hay un juego verdad ahora ingresamos los cuatro tornillos a la vez les decía que muchas veces en los motores de lavado de secado de las lavadoras al cambiar los bujes no va a cuadrar entonces muchas veces la pasta la el tubito plástico que va en el rotor hay que cortarlo porque porque sacándole la rondana aún así quedan con como queda muy apretado entonces sacamos la rondana partimos y volvemos a meter la rondana para que quede tipo original aquí no apretamos solamente sujetamos los tornillos muy suavemente muy suavemente aquí suavemente así muy suavemente sin apretar hasta donde llegue cuando esté aquí entonces golpeamos aquí en forma así de cruz y ahora que digo cruz aprovecho para decirles en forma de cruz que el dios de los cielos los ama búsquenlo de corazón y pídanle todos todos los problemas que ustedes tengan déjenselos en sus manos ahora ahora vamos a apretar los tornillos en forma diagonal todo lo que lo que ustedes le pidan a jehová mientras le cumplan él se los dará apretamos los cuatro tornillos y vemos bueno mis queridos suscriptores como tengo el flash del celular puesto me arrojó la la noticia de que por sobrecalentamiento se iba a cerrar la cámara entonces disculpen y aproveché un cliente también que me estaba esperando bueno ya después de haber ingresado los cuatro tornillos del ventilador entonces vamos a a ingresar a encender nuevamente nuestro abanico primero que todo vamos a amarrar un pedazo de bolsa de esta para que dan el giro créanme colegas que que como lo hice es la forma correcta tengo muchísima experiencia en esto cuidado se van a unir estas dos porque son son las de alimentación puede provocar daños dentro de la bobina entonces pendiente de eso solo para que ustedes vean y ven ahí como está girando el abanico tiene bastante fuerza desconectamos desconectamos no quiero que se me unan las dos líneas un día se me unieron y después de estar el trabajo hecho se dañó como pueden ver ya esto con sus tres velocidades funciona bien gira perfectamente ya sólo falta instalar las cosas armarlo y dejarlo excelente hay que limpiar por ejemplo esto y ya como ven funciona el hidratorio está bien lubricado va a lubricar esto se ingresa aquí se le ponen sus tornillos de una forma rápida porque me acaban de traer una lavadora entonces tengo que entregarla ahora rápidamente no voy a hacer el vídeo de esa porque me toca rápido tiene el centrifugado malo entonces voy a cambiarle el motor nuevo el motor si está bueno me lo regalaron entonces le cambio los bujes y hago el vídeo apretamos bien acá de esta forma tenemos este tornillo este tornillo sume solo este tornillo que va aquí que tiene la cabeza plana ingresamos aquí apretamos de esta forma ahora primero el capacitor lo ponemos aquí cuando estén poniendo estos tornillos largos de la bobina mucho cuidado que no se les pase el dos tornillos del chup y ponen la bobina y la araña ponemos eso ahí ahora esto va aquí metido en esta parte de aquí esto va de esta forma así y esto va aquí yo acostumbro a echarle silicona aquí silicón para que esto no quede cerca porque muchas veces he visto que ha llegado abanico con la bobina mala por eso entonces lo que yo reparo le echo la silicona por qué pasa eso porque hay mucha gente que no ha cuidado si jala el cable de alimentación o van a mover el abanico y lo jalan de allá lo jalan muy fuerte y pasa eso ahora si empezamos nuevamente vamos a conectar y vemos cómo gira el abanico está girando ahí vemos que es buena que lubricamos ahora alzamos queda justo velocidad 1 velocidad 2 está girando y velocidad 3 la velocidad más rápido pueden ver el giro tiene bastante fuerza mucha fuerza y esta reparación ha terminado bueno es un placer suscríbanse a mi canal por favor denme un like suscríbanse y toquen la campanita para que les llegue la notificación cuando yo suba video voy a subir videos de este tipo de horno microondas de lavadora de algunas cosas de nevera de motores reparo gran cantidad de cosas de televisores de dividir de todo de todo lo que me llegue licuadora estufas de todo lo que me llegue hacer un video para ustedes dios los bendiga todas las dudas que tengan pregunten que yo les respondo yo les respondo también suscríbanse al canal de jorge luis ortiz es un excelente reparador muy bueno tiene la forma también de cómo sacar los cables me ha enseñado muchísimo él ha aprendido muchísimo de mí en la parte electrónica y trabajamos en conjunto trabajo con el electro yeshua con muchos canales entonces muchas gracias Dios les bendiga y recuerden su amigo el electro yeshua les manda grandes salud dios los bendiga nuevamente gracias